...de Estado, los Reyes de España, Don Juan Carlos I de Borbón y Doña Sofía de Grecia llegan hasta el complejo arqueológico La Huaca de la Luna en donde una comitiva especial encabezada por el Presidente de la República, el Dr. Alan García Pérez y su esposa, la señora Pilar Nores, reciben justamente a los ilustres visitantes. Llegan a este importante complejo arqueológico perteneciente a la cultura pre-inca mochica cuya gestión recibió en el 2005, recordemos, el Premio Internacional Reina Sofía de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. Entonces tenemos en imágenes este recibimiento bastante cálido. Observamos en estos momentos el recibimiento que se tiene de los hombres moches que representan acá con su diversa indumentaria. Hay que resaltar la deferencia de los Reyes Católicos de España que tienen al proyecto arqueológico Huaca de la Luna que ganó en el 2005, repetimos, el Premio Reina Sofía precisamente por la conservación y el manejo cultural que se tiene. Este premio solo representa un apoyo al trabajo que se viene realizando desde hace muchos años, 18 años exactamente. Las diversas autoridades entonces se trasladan hacia las áreas de exposición turística y otras que actualmente se encuentran en proceso de investigación y conservación española. En realidad en América del Sur, en toda la costa norte de nuestro país se ofrece interesantes testimonios arqueológicos del antiguo reino moche cuya capital estuvo ubicada en lo que actualmente se conoce como el Valle de Moche a 8 kilómetros del sur de la ciudad de Trujillo. El Presidente de la República saluda, los Reyes de España saludan en estos momentos a toda la prensa y recibe el saludo de todos los presentes acá en esta zona. En esta zona, diversos medios de comunicación se ubican en este lugar la Huaca de la Luna, una pirámide de trunca que fue construida en un paisaje enmarcado por el Cerro Blanco y por el río Moche. Los Reyes de España aprecian entonces todas estas bondades que ofrece este centro arqueológico formado por millones de adobes su aspecto y su altura final que alcanza cerca de 210 a 290 metros es el resultado de un largo proceso de remodelaciones y ampliaciones realizadas a través de la superposición de por lo menos 6 edificios. Y con motivo de la visita de Estado de los Reyes de Juan Carlos y Sofía se ha establecido pues una alianza estratégica para luchar contra todo el tráfico ilícito de bienes culturales que es un tema importante que se debe resaltar. Así es. En este momento el señor Presidente de la República con el Rey de España van a observar la escena compleja, el muro complejo que está ubicado en el frontis norte aquí en Huaca de la Luna. Es un mural muy asombroso. Tiene diversas figuras marinas, ¿no? Así es. Tiene figuras marinas, tiene animales, tiene plantas que están siendo investigadas por los especialistas en estos temas y luego los arqueólogos vamos a tomar en sí qué es lo que tiene este muro y qué iconografía tiene y así poder interpretar de una manera arqueológica qué es lo que nos han querido plasmar nuestros grandes antecesores moche. Este proyecto gana el cuarto premio internacional Reina Sofía porque las cosas aquí son conservadas, son conservadas y entonces el arqueólogo investiga y con el conservador le da el cuidado para que ya las cosas que se encuentren o murales no se sigan deteriorando. Existe una responsabilidad en la investigación tanto arqueológica como en conservación. Una visita histórica e importante que posiciona a la ciudad de Trujillo que posiciona entonces a la ciudad de Trujillo como una cultura turística bastante importante. Se despide, entonces de esta forma las diversas autoridades despiden de esta forma a la Reina Sofía quien ha cumplido diversas actividades en esta zona de nuestro país.